Incursionó en la fantasía y la ciencia ficción y vivió para contarlo. Bueno, casi. Aquí te contaremos de dónde ya viste antes a Katia de John Wick 4. El reparto de las películas live-action de Harry Potter fue bastante perfecto en todos los aspectos, incluida la incorporación de Natalia Tena como Nymphadora Tonks. No me llamas Nymphadora. Tonks, que debutó en Harry Potter y la Orden del Fénix en el 2007, se casó con el Hombre Lobo y ex profesor de Defensa contra las Artes Oscuras, Remus Lupin. Aunque no es un personaje tan destacado como en los libros, Tena dejó su marca en la franquicia hasta su dolorosa partida en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Parte 2. Tena reveló que antes de cada película de Harry Potter, tenía sueños vívidos sobre el mundo al que estaba ayudando a dar vida. Antes de iniciar el rodaje de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Parte 1, contó al blog Hero Complex de Los Ángeles Times. Empecé a tener sueños locos otra vez. Siempre que inicio una película de Potter, tengo estos sueños. En el último que tuve, estaba en una guerra. El cielo estaba manchado de escobas y no encontraba mi varita. Fue muy intenso. Siempre tengo sueños mágicos, intensos y bélicos cuando hago las películas. Juego de Tronos fue un gran escenario para muchos actores. Entre ellos estaba Natalia Tena, como la salvaje Osha. En 16 episodios de la serie de HBO, interpretó a una de las pocas salvajes que lograron cruzar el muro para escapar de los Caminantes Blancos, pero volvió a la locura cuando se convirtió en la protectora de Brandon Stark. Como muchos personajes de la serie, el tiempo de Osha no se alargó tanto como el de otros, y su salida no tardó en producirse. En declaraciones a Inverse, Tena señaló exactamente cuando recibió la pista de que su etapa en la serie estaba llegando a su fin. Estaba muy emocionada cuando me trajeron de vuelta en la sexta temporada. Llevaba fuera dos o tres temporadas. Me dijeron, no te preocupes, va a volver. Por desgracia, fue cuando regresó para rodar escenas con Ewan Rion, que interpretaba al villano Ramsay Bolton, cuando notó que su tiempo terminó. Luego de ver que solo estuvo rodando por dos semanas tras su regreso, no tardó en atar cabos. Fue ahí cuando cronometré, definitivamente me están matando, porque solo tenía mis escenas con él y es muy poco sobre lo que desarrollé. Así que me dije, bueno, me muero. Luego de aparecer junto a Harry Potter, Natalia Tena tuvo una breve pero brillante estancia en una galaxia muy, muy lejana, apareciendo como una Twi'lek en la serie El Mandaloriano. Tena interpretó a Sheean, parte de un equipo de mercenarios con los que Dean se ve obligado a formar equipo en el sexto episodio de la primera temporada de la serie. Aunque se la reconoció en otros proyectos, aquí se esconde a plena vista como una especie alienígena icónica de la franquicia con el arco Leku a juego. Una especie que debutó por primera vez en Star Wars Episodio VI El Regreso del Jedi en la forma de Bip Fortuna y la esclava de Jabba a la que Leia sustituyó brevemente. Los Twi'leks se convirtieron en una especie común con apariciones en varios capítulos de Star Wars. Actualmente, el desenlace de Sheean quedó en incógnita tras el episodio, con Mix Mayfield, el único personaje de esa banda de chicos malos pero potencialmente buenos, que hizo su reaparición. Desde entonces, no se mencionó a la expareja de Dean, pero teniendo en cuenta lo grande que es esa galaxia, aún existe la posibilidad de que aparezca en algún otro lugar en el futuro para causar tantos problemas como causó aquí.